Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el Finesse Kimi Raikkonen porque hay más de 20.000 firmas para impedir que el piloto finlandés deje Ferrari y bueno, seguidores del piloto finlandés han participado en una iniciativa en la página change.org y bueno, los fans de Kimi Raikkonen no se pueden imaginar a una Fórmula 1 sin su ídolo en los últimos días los rumores sobre el fichaje de Charles Leclerc por Ferrari para la temporada 1019 han cobrado fuerza y los miles de seguidores del campeón de Fórmula 1 el año 1007 no han tardado en reaccionar, aficionados han impulsado una petición de firmas en change.org para impedir que Raikkonen continúe en el equipo Ferrari más de, al menos de cerca de 20.000 seguidores del piloto de la escudería italiana ya han participado en la iniciativa encabezada por Christy John y bueno, parece que poco probable que la petición de firmas pueda tener efecto alguno en una decisión que en un principio ya estaría tomada porque, como sabemos, Leclerc apunta a acompañar a Sebastián Fettel en 2019 en Ferrari formando una pareja que podría romper con la estabilidad que reina junto a Raikkonen otra de las razones por la que los seguidores de Raikkonen no entienden por qué Ferrari quiere presidente del Fines bueno, Raikkonen demostró en Italia un pilotaje soberbio solo contra los dos pilotos de la escudería Mercedes el Fines destrozó el récord de pista el sábado y lidera la mayor parte de la carrera del domingo y bueno, sin embargo, la estrategia de Mercedes y un gran Lewis Hamilton le privaron de la victoria y bueno, vamos viendo con el tiempo que pasa porque yo veo muy poco probable que Kimi Raikkonen continúe un año más en la Fórmula 1 y en Ferrari y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao bueno, ya sabéis, camifuera, chao